¡Siempre mi caridad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Móvete, papita! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Con más amor! Corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. No pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste, corazón. ¡Cortando me bajo y dando, corazón! Ni en casa que ni en otro dueño, corazón. Si el destino lo ha querido, corazón. Que yo a ti te pertenezca, corazón. ¡Y con los puntos de amor! ¡Me late, me late, me late, corazón! ¡Me late! Los puntos Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero. ¡Ajá! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Almerato! ¡Ey! ¡Hita! ¡Siempre junto! ¡Valza Producciones! Al corazón no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Ya que me pides volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Al corazón no me vas Lo estoy dando Corazón Ni en casa que ni en otro dueño Corazón Si el destino lo has querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón Estudio Y hoy Y así Cuando me vas cautivando Corazón Ni en casa que ni en otro dueño Corazón Corazón Y el destino lo has querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón 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 ¡Saltando! ¡Bailando! ¡Uno, dos! ¡Los! ¡Juntos!